Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campañando. ¿Cómo les amaneció esta Semana Santa? Muy santificados. Nosotros sí, los candidatos no. ¿Cómo empezamos hoy, chicos? ¿Cómo están? Yo vengo de blanco y no es porque Claudia Chaymón se me haya vuelto a casar. No, no, no. Es que la parroquia, es que el Vaticano, es que eso es lo que estuvieron haciendo nuestros demoníacos candidatos, como que se hacen santos, pero no les quedaron nada. Pero no, ¿verdad? Ni tanto que queme al santo, Vicente. Siempre, jóvenes, muy buenas noches. A mí me gustan mucho las campañas porque cada tres, seis años nos vuelven a prometer lo mismo. Y es una chulada. Hoy me acabo de enterar que ya van a acabar con la corrupción esa que ya habían acabado varias veces antes. Bueno, pues es que es parte de la transformación es lo que tú no entiendes. Qué hermoso. Vámonos con el resumen del día de hoy con la pluma de Daniel Sánchez. Una vez más, la señora X salió con la cantaleta de las encuestas y le volvió a pedir al presidente que saque las manotas del proceso electoral. Vean lo que hizo hoy el presidente en la mañana. Subir una encuesta, dice que el metro, esto que hoy hizo el presidente, habla de su desesperación porque él sabe las encuestas reales. Y las encuestas reales, yo estoy acercándome cada vez más a la cantidad. Claudia, por su parte, no se dio por aludida y presentó su programa anticorrupción. Voy a convertirme en oficial de policía. Yo tengo mucho entusiasmo en el gobierno que vamos a encabezar. Vamos a desarrollar todas las condiciones que nos permitan erradicar hasta el límite la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Tal Maynes se fue para el norte, donde sigue viviendo la vida loca. ¡Viviendo la vida loca! El asunto de los conciertos es algo que he hecho toda mi vida. Lo que deberíamos de tener es un país con más derecho a la cultura, en donde tuviéramos ese tipo de eventos, incluso de forma gratuita. Estos políticos, cada que ofrecen algo gratis, ¿olvidan decir que alguien ya pagó o está por pagar el precio? ¡Wonka! Dijo, ¡gócenlo! Daniel Sanjeado. Fuerza Informativas, Tenga. Bueno, yo creo que por eso Xochitl Galvez dice, no, yo no voy a hablar de conciertos ni de cosas regaladas, yo voy a poner a la gente a trabajar. Entonces, da una especie de tutorial con cuatro pasos muy puntuales de cómo deben los chavos de ser emprendedores. Los jóvenes tienen que emprender porque ahora ya no les gusta chambear en un solo trabajo toda su vida. Entonces, si quieren tener lana, más les vale que tengan un buen negocio. Busca una buena idea. Dos, desarróllala, busca la lana. Tres, sé tenaz. Y cuatro, no tengas miedo. Oiga, no, pues yo ya tomé nota, pero como dice Vicente, no somos jóvenes. No tanto. Pues nosotros no, pero la mayoría de los mexicanos sí. Oye, la que debe de tomar nota de cómo no ser abucheada, ay, Dios mío, les dije que la parroquia, Santo Dios Cristo, fue Rocío Nal en la Zacatecana que quiere gobernar Veracruz. A lo mejor en Zacatecas sí le aplauden. Bueno, pues fíjate que en la parroquia, no. Ella hizo una conferencia de prensa antes de arrancar, justamente ya en la tarde, un evento masivo que tuvo, pero quiso hacer esta conferencia en este lugar emblemático y pues como que no le cuadro el asunto porque le han gritado que se regrese a Zacatecas. Le han gritado que devuelva hasta la casa. Ay, no, no, no. Una cosa tremenda que obviamente ya acusaron los de Morena, que fue algún plan macabro de una panista que si con Patricia Lobeira, que es la esposa del desgobernador Miguel Ángel Esteyunes y tanta cosa. Pero les voy a decir una cosa. Lamentada es lamentada y así sonó. ¡Morena, Morena, Morena, Morena! Un pañón de 40 millones de pesos en el Dorado. ¡Desvíganla! ¡Desvíganla a la mujer! ¡Que se vaya a Zacatecas! Oigan, la mujer multicolores a la que acusan justamente todos los de Morena. Pero adivina qué. Es que en Morena al parecer se ha sumado un preso por corrupción. ¡Ay, pues sí! Duarte, el exgobernador de Veracruz si Javier Duarte de la esposa merezco la abundancia dice que eso no lo merecía. ¿Le puedes tú creer? Pero que es cinismo tan grande. Y entonces dice que fue Yunes que porque hace 1800 años no habíamos nacido. A Cárdenas le hicieron una maldad de travestis. Y bueno, el asunto es que entre pillos te encontrarás. A mí me encanta que pueda tuitear desde la cárcel. Me parece fantástico. Sí, es increíble. Pero dice la cuenta Vicente, dice la cuenta toman mi dictado. Cosa tan hermosa. Pero bueno, lo que pasa es que él tiene amigos y es importante en esta vida siempre estar rodeado de amigos. Eso es lo que nos quieren mostrar, digamos, por enésima ocasión para demostrar que no están peleados y que se llevan muy bien. Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Omar Harfuch, que ganó la encuesta de la Ciudad de México y la procuradora autónoma de la Ciudad de México, exfiscal, que no tenía nada de partidista. Porque ahora quieren recordar aquella serie, digamos, que le hablan un poco a la generación X, ¿no? La serie de Friends. Vea usted nomás que no le dé mucho cringe. una segunda propuesta por si se ofrece. Fíjate que ellos se veían tan contentos, no como la diputada María Clemente, la diputada de Morena, que estuvo en esta concentración en favor de las personas trans que se llevó a cabo el día de ayer ahí en el Zócalo Capitalino. Estaba furioso, no podía ni abrir la boca, hablaba así con los dientes engarruñados, porque, bueno, pues ella se cajaba de que los recibieron muy mal, de que les aventaron gas lacrimógeno. Mírenla. Acabamos de ser agredidos por la policía y nos están rociando gas. Como pueden ver, esto no merece la población trans. La 4-3 traición al pueblo de México. Y que ya se va, dice. es que ya van varias diputadas, bueno, dos diputadas trans que dicen que en realidad la agenda de Morena en el tema de la diversidad es una simulación, una más. Bueno, yo no sé si esto es simulación o realmente que vio al Espíritu Santo y ya se iluminó Sandra Cuevas, la cerrada. ¿Se acuerdan que hace unos días nos dijo que ella no iba a cambiar para nada? Sí. Y es siempre aguerrida, es hasta así como que entró una de policía. Pero fíjate tú que en estos días santo se fue a ver al Papa Fran, al Vaticano, se puso la mantilla negra porque es una intimidad. ella sigue el protocolo. Ella sí, y además tiene influencias porque sí me la bendijeron y a la bandera de México y bueno, así fue el momento divino. Esto es para usted y esto es para que me ayude a orar por mi país. Me la quiero llevar de regreso, de Lucía, por la familia y la seguridad de México. Gracias. Ay no, la agarró la mano, pero fíjate, es que el Papa Fran, dicen los memes, estaba acercando la mano pero porque quería chetos de esos naranjas que estuvieron dando. Entonces, fíjate, ¿cómo dices que decía? Había una foto muy buena que decía ¿y chetos no me trajo? Ay no, pues sí, es que después de que no me traes los chetos, pues sí faltaban. Oye, quiero platicarles de una cosa que lo hemos dicho aquí desde el primer día que sucedió y es respecto al gobernador consorte de Nuevo León, Samuel García, porque hemos hablado de la camioneta esta de millón setecientos pesos que tiene y que si lo hubiera importado él, pues costaría como cinco millones. Bueno, el caso es que ya le fueron a preguntar en lo que estaba ahí yéndose un bonito evento y ahora sí directamente le dijeron oiga, ¿quién pompó la camioneta o de dónde o quién la financia? Bueno, no se hizo como si el Papa le hablara. Como si la dolorosa le hablara. Él agarró su termo carísimo y se hizo güey. ¡Ay! ¿Quién hizo la compra de este coche, de este velito? ¿Un regalo? ¡Mainez! ¡Mainez! ¡Mainez, presidente! Vengo a un evento de mi esposa, gracias. Sí, pero si me puede decir que... Gracias, vete. ¡Va a tomarme una foto! ¡Qué bonita camisa! Pues mira, el evento con su esposa yo creo que se alargó todo el fin de semana porque además como Mainez precisamente los visitó y se lo llevaron al Festival Pal Norte. ¡Ay! ¡Cómo bailaron! Claro, ellos desde el palco y entonces Álvarez Mainez nos dio una... pues un recuento de su fin de semana en actividades y ahí lo vimos baile, baile. Tuvimos la oportunidad de estar bailando en el Cerro de la Campana pero también en Pal Norte. Los dos mundos pero compartiendo una alegría y un ideal que todas las mexicanas y todos los mexicanos tengan el derecho a la felicidad. ¡No, hombre! ¡Como rey en Partenón! ¡Te digo que ellos desde puro palco! ¡No, bueno! Y si no hacen palco tú muy bien decías quisieron cobijar a Mariani porque ella va por la alcaldía de Monterrey para el MC imagínate que perdieran que perdieran eso no, hombre se nos deprime peor que le cobren la camioneta de Ciberstruck entonces fíjate tú que en primero nos lanzó un spot ya vestida de ejecutiva no vayas a pensar nada más influencer entonces ella ya con mil propuestas luego se fueron a una colonia que dices tú Vicente que es muy imaginada el Cerro de la Campana ahí con brincolines pero parece que no fue tanta gente y por si requirieras un elemento más para que veas las ganas que tienen de ganar ay que nos volvió a cantar ay pero que cursi ay Mariani ya no cantes este comienzo todo estará mejor Monterrey oiga no tiene ni dos días que Mónica Garza me estaba preguntando oye que fue de Lili Brillante entonces yo me ay que investigable yo me puse a investigar y le dije no tiene seis años ya viviendo en Cuautla y que crees y que crees no la verdad es que nos acabamos de enterar y se encontró una candidatura se encontró una candidatura vive en Cuautla y ahora resulta que Lili Brillante se sentó ahí con una señora ahí que estaba haciendo artesanías y demás y nos anuncia que ella pues bueno de suyo quiere luchar por el bienestar de todos los cuautlenses será cuautlenses que inspirada vealo usted es un hecho que yo no nací en este bello Cuautla pero decidí vivir aquí hay que orar de lo general a lo particular y al revés ahí está y todo lo contrario ay vámonos a Yucatán allá el candidato del frente bueno del frente amplio yo iba a decir muy disminuido y sobre todo en Yucatán a la gubernatura de Yucatán nos presumió todas sus actividades pero sobre todo destacó su votarga ya como el doctor ¿de qué habla? como el doctor Simi ya la bajó él ya la subió me electrocutaste Pedrito Pedrito me electrocutaste se ve más la votarga que él de Renan Barrera a lo mejor está mejor bueno pues a lo mejor oigan pues yo los voy a quitar del paraíso que es Yucatán donde la delincuencia no está azotando como en Guanajuato el día de hoy perdió la vida una candidata alcaldesa en Celaya por parte de Morena y el día de ayer justamente subía en sus redes sociales Alda Pacheco que es de MC venía saliendo de un evento en Cortázar y fue atacada Moni y Vicente obviamente yo creo que ella tenía el protocolo de seguridad que ya han solicitado varios candidatos y pudo relatar como salvó la vida porque pues su escolta pues pudo de alguna manera repeler y salvó la vida se regresan también sacan arma no hubo disparos nada más fue que se apuntaron me quedé muy triste de ver la situación que estamos viviendo día a día de inseguridad cambiando radicalmente de tema Marcelo Ebrard llegó un poco tarde a una polémica que estuvo toda la semana pasada porque se acuerdan que había empresarios hoteleros que querían quitar a las bandas que tocan música ahí en Mazatlán bueno pero ya se arregló el asunto y si pueden seguir tocando y además nada más que Marcelo pues llegó un poco tarde pero se quiso subir al tren del meme de esto y él le apoya con todo a la banda sinaloense en las playas como no y así lo subió en sus redes yo un minuto después de llegar a Mazatlán oigan fíjense que este fin de semana aquí en la Ciudad de México arrancaron las campañas las alcaldías entonces Santiago Taboada pues claro que tenía que ir a apoyar a sus candidatos y anduvo particularmente ahí en la Miguel Hidalgo le importa mucho no perderla habrá habrá ustedes a ver por qué díganles que sí y voten por el PRI y la tercera toma lo que te den y vota por el PRD o sea cambió lo de toma lo que te dan y vota por el PAN pero ahora por el PRD le cambió la o sea tú agarras ya es tu voto tú agarras oigan pues déjenme decir que también Clarita Brugada se sintió obligada a abrigar a cobijar a un titipuchal de candidatos que también van a ir por la Ciudad de México por las alcaldías dice Vicente que eran más el bolerío de candidatos que todo el público que ahí tuvieron pero de alguna manera arrancó pues también esta campaña y obvio después de la pues del enojo que tuvo María Clemente ella dijo no, no, no nosotros sí somos los buenos para nosotros el amor es el amor y sí apoyamos la derecha que vota en contra del derecho de amar en esta ciudad la que propone reprimir fuerza pública reprimir las manifestaciones por su parte el candidato naranja Salomón Chertoripsky aceptó un reto ya ven que lo suyo hace hacer campaña en el metro y creo que no sale de ahí tiene 15 días ahí metido aceptó el reto de subirse en hora pico en Pantitlán eso sí aprovechó que es la segunda semanita de vacaciones no está tan perro pero sí cumplió me lanzó esta invitación encontrarnos hoy primero de abril lunes a las 7 de la mañana en el metro Pantitlán seguramente nos encontraremos nos faltan 58 días y voy a ir todos los que pueda a una línea del metro ya me cansaron y faltan 2 minutos imagínate los votos de la santidad todavía no se acaban viene lo bueno porque ahora sí se van a estar dando con todo vas a ver quédese con los prota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!